¿No sabéis dónde abrir cajas? Aprovechad y hacedlo en Skin Club, ya que tienen un evento en el que abriendo cajas podéis conseguir puntos para cacerar balance, skins y subpedazos de sorteo. Tenéis el enlace de la página en la descripción. ¡Let's go, Skin Club! Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy toca un vídeo diferente, ya que vamos a destruir el mapa de Inferno, pero no me refiero a plantar la bomba, me refiero a lanzar minas, destruir balcones. Destruir el bonsai, destruir también, por ejemplo, la zona de ratas, muros. Hoy vamos a hacer un auténtico destrozo. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ser un poco traviesos. ¡Let's go! Y ya estamos lleno del mapa, así que vamos a darle caña. Como os he dicho anteriormente, todo lo vais a tener en la descripción, tanto el mapa para descargarlo, como qué poner en la consola para poder hacer lo que voy a hacer yo. Así que dicho esto, ¿dónde están mis cargas? Aquí las tenemos. A ver, según lo que he visto en el vídeo, se puede destruir todo disparando, pero también, como sabéis, se puede destruir con las cargas. Así que vamos a ver qué es lo que pasa y vamos a intentar descubrir easter eggs. ¿Esto también se puede destruir? Esto sería una locura que lo pusieran alguna vez en un mapa. O a lo mejor hacer... ¿Cómo se llama? ¿Se puede destruir esto? No me jodas tú. Se me ha olvidado alejarme. Vale, vamos a hacerlo ahora bien, porque lo que acabamos de hacer ha dado un poquito de vergüenza ajena. Y vamos a ver qué es lo que pasa y como peta. ¡Let's go! Lo que quería comentaros era que molaría ver esto en el mapa este de Gary's Mod. O sea, que la gente se ocultase, que fuese un banco, una puerta, lo que sea, y tú te tratase de saber quién está mintiendo e intentando destruir ciertas cosas. A ver, ¿esto también se puede destruir? Esto es una puta locura. Yo creo que esto parece el CSU mezclado con el Battlefield. ¿Esto se puede destruir? Ah, será el balcón de arriba, supongo, ¿no? Evidentemente, chavales, hay limitaciones. Lo que he visto es que, bueno, aparte esto se puede destruir tal... ¿Esto se podrá destruir simplemente disparando? No, disparando no te deja. Así que lo que sí te deja es haciendo esto. La zona de ratas a mí me da mucho asco, pues a la tomar por culo. Vamos a ir hacia la bomba de A. ¿Y esto qué hace aquí? Esto se puede destruir disparando, ¿no? Esto sí que sí. Vamos a poner aquí una mina. O sea, una mina, disculpad. Qué puta locura, la verdad es que el culo... Ojalá saque más mapas. ¡Atención al carro! Este sí que le tengo manía. Va a tomar por culo. También la paja se podría destruir, ¿no? O creo haber visto eso. Por algún lado creo que lo vi a ver. Por cierto, este mapa aparte, chicos y chicas, tiene otra movida. Y es que se puede destruir todo esto de aquí, ¿vale? Se puede destruir como vais a ver a continuación. Y además, no os perdáis esto. Esta torre se cae un 10% de las veces que explotes una bomba. Así que, por supuesto, vamos a destruirla. A ver, por aquí estoy viendo que se puede destruir esto de aquí, ¿vale? Nada de importante. Vamos a ver que se puede destruir más por aquí. Esta parte de aquí, que es donde se bustea la gente para ratear a tomar por culo. Dime que se puede destruir esta fuente, por favor. La verdad es que esto no se puede destruir ni de coña. Esto ya sería una puta locura. Ahí se queda. Y por último, vamos a ver la zona esta de... La cristalera se podrá destruir. Me descojolo, ¿eh? ¡Uh! ¡Qué bonito! Hostias, esto sí que no me lo esperaba. Tiene esos detallitos, los ataúdes estos. ¿Para qué sirve? ¡Para nada! Que siempre que me desataude me dan un por culo. Vale, tenemos estos de aquí. Ah, vale. ¡Oh, Dios! No, 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 no. Lo que quiero hacer es... ¿Se puede destruir esto completamente? ¡Cómo mola, tío! Pero no se podrá destruir. Vale, vale, vale. Así que vamos a hacer una cosa. Mientras estamos destruyendo todas las partes del mapa que podamos, vamos a ver en cuántas veces tengo que explotar la bomba para que caiga en la torre. Porque como os acabo de explicar, es un 10% de las veces. Ahí los tocones no se pueden destruir. Bueno, vamos a verlo, chavales. ¡10% de posibilidades! ¡Como si fuera un contrato! Espero que este mapa os esté encantando. Espero que lo reventéis a like. ¿Confiáis? Oh, por favor. Es un 10%, ¿no? Vamos, 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 ¡vamos! Voy a probar hasta que se caiga y lo veáis. Vamos a probar suerte con el segundo intento. Por cierto, una cosa que sí que nos ha enseñado, que se me ha olvidado, es que también se pueden destruir los azulejos. O sea, como estáis viendo, se puede destruir completamente. Me parece que necesito... Aquí lo tenemos. Digo, necesito a lo mejor un arma como la de Gev. Esto se podrá destruir acuchillando, ni de coña, ¿no? Acuchillando ya sí que no. Vale, vamos a probar suerte, chavales. Otra vez 10%. ¿Esta bicicleta se puede? ¡Cómo mola, tío! ¡Segunda vez! Vamos a ver, va. Confío, ¿eh? Confío. Me voy a tirar aquí todo el día, ya verás. Y la moto también la puedes mandar a tomar por culo. ¡Moto! ¡Vale! Esto se podría hacer... ¡Ay, la paceta de arriba también! Joder, estoy descubriendo cada vez que, claro, no he visto el vídeo porque no quería spoilearme. Y aquí, ¿qué se puede destruir? La librería también. ¡Ay, los libros! Pues a todo por culo, los libros. Que yo soy de Berseries. Me molestas. ¿Vamos? ¡Que no se mueve! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Ya era hora, coño! ¡Pero mal! ¡Pero mal, tío! Ya veía que hoy no cenaba. Aquí tenéis la torre destruyéndose, chicos y chicas. Me parece que me ha salido la séptima o la octava. O sea, me podría haber tirado más tiempo. Pero con esto lo dejamos. Espero de corazón que os haya gustado y hayáis disfrutado este vídeo tan diferente. Si ha sido así, remete al botón de like, no olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. ¡Un saludo y hasta la próxima! ¡Chao, chao!